Todos los rojos que inundaron Santa Fe Llegó la banda de frente La banda que transforma Santa Fe Es un loco que no son tan malos Nunca lo van a detener En el ascenso, en el lado de abajo Ahora vamos contigo el gobernador La derecha debe ser Esos chorros que inundaron Santa Fe Llegó la banda de frente La banda que transforma Santa Fe Vamos a cambiar de ¡Gracias! ¡Gracias!